ya pasaron unos días desde que subí el video de Five Nights and Freddy y me quedé sin ideas para hacer videos pero gracias a un suscriptor me quedé pensando y ya sé de que podía hacer un video así que sean bienvenidos al ranking del peor al mejor mapa del modo zombie de block strike este es un mapa que no es muy querido por los fanáticos de block strike ya que suelen haber muchos campers que se suben a la base zombie y eso ocasiona que muchas personas se salgan de la partida pero en general si entras a una partida en el mapa cort donde no hayan campers y jueguen solo a puro parkour esas son partidas divertidas pero eso no pasa a menudo tal vez no todos estén de acuerdo con este puesto pero la verdad es que The Dust es uno de los peores mapas de supervivencia zombie ya que los lugares donde se suele campear están en lo alto y eso hace que sea mucho más difícil para los zombies así que si eres zombie obviamente no te gustará este mapa la razón por la que no está de último puesto es porque este mapa se puede campear a gusto xd en términos generales escape es un buen mapa que hace una gran referencia al nombre ya que la mecánica del mapa y la adrenalina que sientes para que se abra una puerta hace que este mapa sea algo decente lo malo de este mapa es que no tiene decoración y lo bueno es que yo le hice un vídeo xd no en serio es un buen mapa y mantiene esa tensión de que no te atrapen los zombies sector es un mapa que tiene lo básico para ser un mapa zombie ya que tiene ventajas y desventajas para los zombies y los sobrevivientes haciendo que las partidas sean más niveladas y así evitar el aburrimiento lo bueno de este mapa es que tiene un par de trucos y secretos algo que carecen los mapas mencionados anteriormente y un punto malo es que la ambientación le transmite al jugador un ambiente triste y sin ganas pero fuera de eso es un buen mapa vamos con el siguiente otro plan la verdad es que este mapa es el único donde a mí me encanta ser zombie no sé ustedes pero para mí en este mapa es casi imposible que ganen los sobrevivientes ya que los zombies caen desde la cima del mapa y tiene una vista de todo el panorama y eso hace que nos maten enseguida está en tercera posición ya que no tiene decoración y además se trata sólo de ir hacia arriba pero imagínense que fuera un edificio y tuviéramos que subir por diferentes pisos de eso estaría perfecto lástima que el exep siempre la caga antes de mencionar a los últimos dos puestos quiero resaltar que no puse en el ranking a los mapas como office turbina y nauts ya que no tuve la oportunidad de jugarlos en su debido momento pero dejando eso de lado quiero decirles que fue muy difícil para mí escoger el primer puesto pero sin más preámbulo el segundo puesto es para playground este es un excelente mapa que goza la perfección ya que tiene sus debidos trucos y escondites perrones pero además la ambientación es muy buena ya que le transmite al jugador un instinto de que tiene que estar siempre alerta la razón por la que no es el primer puesto es que suelen haber muchos campers en ciertos puntos del mapa y ese es un factor que le resta puntos pero fuera de eso tremendo ma... y el puesto de oro se lo lleva battle force este mapa no es perfecto pero a diferencia de los demás desafía las habilidades del jugador a depender del parkour ya que este mapa si te caes ya eres zombie es cierto que hay un lugar donde se suele campear pero comparado con los demás este lugar camper es sólo un chiste y si todos los jugadores se dedican a hacer parkour déjame decirte que estás en la partida correcta pues muchas gracias voz de loquendo por narrar este increíble ranking y antes de que se vayan aquí van los saludos del vídeo vamos a verlos recuerden darle me gusta y suscríbanse si no foxy irá matarlos en la noche jaja y recuerden descansen en paz